Como cada semana aquí estamos, Paco González y Manolo Lama para el error de este partido. Hola Manolo y hola a todos los espectadores. Esto acaba de empezar y estamos de enhorabuena porque Paco me ha dicho antes de que comenzara el partido que cree que va a ser aburrido. Ya sabéis, cuando Paco dice algo, todo lo contrario. Deja atrás al defensa. Malón a Daria, remata de volea. Gutiérrez, ojo al centro. Gol, 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 gol. Gol. Esos tiros rasos son difíciles de parar. 1-0. Ahí está el pase. Intenta el disparo. Hernández le pega bien pero se le marcha afuera. Algunos ya cantan. El árbitro señala la conclusión de la... Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. La pone. Si hubiera estado un poquito más acertado de cara a puerta, ahora mismo irían empatados. Bueno, por qué cerca está el gol. La saca el portero pero queda muerta. Le ha puesto el esférico a Franco. Le damos. Lanza portería. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Necesitas verlo desde otro ángulo porque en el momento casi me parecía que no entraba. Pues mira con el susto. Con este tanto pone en tierra de por medio. 2-0 en el electrónico. Le pega a puerta Falló, creo que ha sido un resbalón Gutiérrez Se apoya en sus compañeros Sánchez Finaliza el encuentro y el 2 a 0 Se convierte en definitivo